Eugenio Derbez es un actor mexicano exitoso, multifacético, que a sus 62 años podría decirse que ya cumplió los sueños que se propone cumplir un actor. Han logrado grandes éxitos, como No se aceptan devoluciones, Los milagros del cielo, Hombre al agua, No eres tú, soy yo, el ballet Latin Lover, película en la cual compartió escenas con su hijo Badiri, Coda, Acapulco, de viaje con los Derbez. Uno de sus doblajes icónicos es su participación en la película The Shirt. Eugenio Derbez también recibió la estrella en el Paseo de la Fama el 10 de marzo del 2016 en Hollywood, California, la cual se encuentra exactamente en la calle 7013 de Hollywood Boulevard. El actor mexicano no solo es exitoso en la parte profesional, también es un padre muy dedicado y presente. Ha logrado unir a sus cuatro hijos, a pesar que cada uno es de distintos compromisos, él siempre los ha unido y lleva una vida muy familiar junto a ellos. El comediante estuvo de cumpleaños, nació el 2 de septiembre de 1961. El actor bromeó con el tema de su edad con su hija, que le insistía que diga cuántos años cumplía. Eugenio Derbez nos dice que una cosa es cuántos años cumples y otra de cuántos te sientes. ¿Cuántos cumples, papá? Nada, no sé si una interrogación por eso. Ya llegó. Ya. Eso no se pregunta niña. No, que... O sea, no sé qué ya tengo, ¿cuántos te sientes? ¿De cuántos años te sientes? Yo, como de 25. No, pero real. ¿Sí de 25? O sea, ¿mentalmente también? ¿Tambos babosos estás? No sé, pues yo siento que... ¿Físicamente? Sí, mentalmente, físicamente. No, como de... Es que me siento mejor que... Si digo 30 y veo a José Eduardo, pues me siento más joven. Por favor. Por favor. Bueno, pues no pones a pesar de ejemplo. Nada más, ponte a ti mismo de ejemplo. Pues yo, como de 28. ¿Sí? ¿Sí te sientes como de 28? Sí. Mira. ¿Y mentalmente también como de 28? Pues... ¿Sí? ¿No has madurado? No. Para Foreign Do Music, Estefanía Geraldine Sánchez.